¡A la madre! ¡Me atoré! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Me atoré, pendejo! ¿Entás? ¿Por qué? ¡Eh! ¡Me atoré, pendejo! ¿Qué chingotas haciendo, Eigerberg? ¿Cuándo iba a brincar, pendejo? ¡Está bien alto! ¡Está bien alto, pendejo! ¡Está bien alto, baboso! ¡Me atoré esa cámara! ¡A la verga! ¡Ay, pendejono! ¡Ay, te vas a quedar a la verga! ¡Ayúdame, pendejo! ¡No mames! ¡Me atoré a la migra! ¡Ay, te vas a quedar a la pendejo! ¡Ay, te vas a quedar a la verga! ¡Ayúdame, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, te vas a quedar a la verga, pendejo! ¡Eh, güey! ¡Te voy a poner dedo, puto! ¡Con la pendeja, culero! ¡Vas a ver! ¡Pendejo! ¡Pinche objeto! ¡No me ayudaste, pendejo! ¡Ayúdame, culero! ¡Regresate! ¡Vente a la pendeja! ¡Ojalá que te pesca la migra, culero! Raza, no confíen en cualquier pendejo cuando se vengan de aquel lado. La mayoría de estos putos los abandonan en el camino, ¿ya ven? Aprendan de su compa al guiar lo que les pasó por pendejo. ¡Niaaa!